No creo que si lo grabo Aquí van los despachis Todos que les rai porque están Porque no tienen money ¿Van todos aquí acá? Sí ¿Estás grabando? Sí No manches Dices un nombre ¡Están jodidos! Todos están jodidos Y la más importante es la de acá Es de mi acatlan Esta güerita ¿Está chida la que ganó o no? Te quedes Sí ¿Está chida? Más o menos